Mediante las actividades de registro y control del Departamento de Policía del Magdalena Medio, se logró la incautación de 15 metros cúbicos de madera, avaluados en 9 millones de pesos, los cuales fueron hallados abandonados. Gracias a una información recepcionada a través de la red de participación cívica, se logra la incautación en el municipio de Puerto Parra, Santander, de 15 metros cúbicos de madera, avaluados en 9 millones de pesos. Esta incautación se realiza en el corregimiento Campo Capote de este municipio. Hasta el momento se adelantan labores de investigación con el objetivo de dar con los responsables de realizar esta actividad de manera ilícita. Gracias al trabajo coordinado por el grupo de carabineros y policía ambiental, continuamos con las diferentes actividades de control y registro en el Magdalena Medio, previendo todo el tema que se ha venido ocasionando sobre la tala indiscriminada de bosques en la región. Agradecemos a toda la comunidad la información que pueda ser suministrada a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos de los cuadrantes. La madera incautada fue dejada a disposición de la CAS, Corporación Autónoma de Santander, en el que la Policía Nacional se permitió invitar a la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita capturar a estas personas dedicadas a la Comisión de Actividades Delictivas.